En el momento en que son desalojados los pecadores del Muelle de Pecadores de Villaduarte, esta persona tenía más de 38 años aquí, aquí en estas instalaciones donde vendían el pescado y se ganaban el pan de cada día. Y brigada del ayuntamiento y la policía nacional han procedido a desalojarlo del área que ocupaban desde hace más de 38 años. No se había hecho la avenida Miguel Barceló cuando ya estos pecadores de la ribera del río Sama y que son de aquí, del mismo Villaduarte, fueron totalmente desalojados y vejados sin el ayuntamiento presentar ningún tipo de medida para proceder a indemnizar a los pecadores. Ni están indicando dónde lo van a poner. La actividad de pesca en el río Sama lleva siglos, siglos. Ese río ha sido el que ha podido mejorar las condiciones de vida de muchas personas de Villaduarte. No es justo lo que se ha hecho con ellos. En este momento nos encontramos aquí con el señor Felipe Medrano del Movimiento de Acción Comunitaria y de Juan de Jesús que lo van a representar en los tribunales ante las vejaciones que han recibido estos padres de familia. Todo fue desbaratado y saqueado de madrugada. Toda su pertenencia no se sabe dónde están. Y ellos están responsabilizando al ayuntamiento de Santo Domingo Este que con una brigada se tiró de madrugada y le llevaron toda la pertenencia.